Estamos aquí en Magdalena, este, hace rato nos agarraron, pero ya, ya nos dejaron ir, ¿qué tienes que enseñar? Esta banda, aquí estamos nerviosos, pero contentos. Son Golicas, San Sebastián, mi nombre es Cristian RS, mi carnal es la IDP. Me siento tan extraño, atrapado en esto, y para ser honesto, no puedo obligarte a nada, así no queda nada. Que no sé qué pensar, quiero estar contigo a cada segundo, y a tu lado un día despertar. Es capaz cuando dijimos adiós, yo siempre quería que pensarte en mi vida, hice todo por alto, pero fallé. No eras la persona que conozcáis, no querías amor, yo me peñé, no lo hice bien, no lo hice bien. No querías que te ames como ti, en lo de vino, todo lo que sigas dedicado, escondido. Este cabrón te va a olvidar, tú eres diferente a las horas de amar, en mi cuerpo siento un vacío. Esto no te va a olvidar, tú eres diferente a las horas de amar. Y estoy bien fumado, bien perdido en el avión Y estoy bien pisteado, bien pintado con un caguamomo Un caguamomo Estamos en el evento ya, acá está el carnal Me va a ir deseluzando Y nunca mucho me hace más igual No, 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 esto es el carnal Quiero tener contigo, no hay cual para los dos juntos juntos, vivos de transformación Y cuando me intentas de que me vayan por favor Vamos a salir por ahí, vamos a sacar la vieja Nos vamos a poner y nos vamos a volar No perdemos nada ya Ahorita invito a mi compita Pablo Grazó Buenas tardes organizadores de este evento Por hacer posible que estuviéramos pisando Magdalena Es un lugar muy bello la verdad Y un poco fresco El clima se prestó lo bastante bien Y espero que estén disfrutando del John Show Adelante No, no, ya no llores No, el te traicionó El otoño pasó El ritmo es frío y lo mantendemos caliente Está caliente Si bien te sientes Lo grave o poco que tienes en el presente Al mar de estar yo en el terreno está caliente Ánimo, gracias a todos los que se quedaron aquí presentes Y de verdad espero que estén disfrutando la fiesta Ánimo, gracias Gracias, gracias banda Nos vemos pronto Gracias Magdalena Nos vemos a la próxima Aguanta Terminamos el evento ya muy bien Fue muy bien por el evento Gracias por asistir Nos vemos en Zongolica Próxima presentación Zongolica 23 de julio 24 en Cuezal, Veracruz No se lo pierdan No se lo pierdan